Deja ir. Deja ir esta vivencia en los instantes que lloráis. Si el presente te hace sombra, el mal tiempo hay que cambiar. Limpia lágrimas y miedos que tu mente estropearás, y en los buenos pensamientos tu camino encontrarás. No le debas a este mundo la alegría de brillar. Reconoce que tú puedes dejar el pasado atrás. Contra viento y nubarrones, la vida debe avanzar. Solo presta tus sentidos y valor le encontrarás. No te afligas, ven conmigo. Letra a letra encontrarás. Entre el más grande motivo, que te cambie esa ansiedad. Si en las pruebas te has dolido y preguntas dónde está. Esta paz está conmigo. Mira el cielo y la verás. No te olvides de Jesucristo, que murió por la verdad. Llevó tus penas y cargas, las de toda la humanidad. La vida es tan hermosa, tú la tienes que cuidar. Como un jardín en tu alma, que si marchita verdecerá. Si el pasado te condena a la vida que lleváis, de vivir en la tristeza, deja tus cargas atrás. Busca tu paz, vive ahora. Tú tienes la voluntad de corregir tus errores y volver a comenzar. No hay mal tiempo que por bien no venga. La enseñanza es la verdad. El sol sale entre nubarrones y no deja de brillar.